Música ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Esto es Desde Aquí Informa. Les saludo, mi nombre es Virginia Andino y les comento que este es el resumen de noticias de la semana. Y ahora vamos a Almirante Brown. Al término de su discurso de presentación de su lista y su precandidatura, el intendente de Almirante Brown, que va por su reelección, Mariano Cascallares, nos dijo lo siguiente. ¿Esta noche cómo se siente? Bueno, mucha alegría, mucha alegría de compartir con tantos compañeros, vecinos, este principio de campaña, esta propuesta, esta presentación de lista, que nos enorgullece porque son vecinos de Almirante Brown, todos de aquí, con mucho trabajo en el territorio, de los distintos barrios de Almirante Brown, representantes docentes, de instituciones, de movimientos sociales, de espacios religiosos, bueno, una apertura muy grande, como digo, de gente que tiene vocación para mejorar la calidad de vida. Desde aquí, informa, el noticiero donde se escuchan todas las voces, lunes 2240, conduce Virginia Andino. El sueño de tu casa propia, en nuestras manos, se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. El sueño de tu casa propia, en nuestras manos, se hace realidad. El sueño de tu casa propia, en nuestras manos, se hace realidad. Ahora vamos con nuestra siguiente nota. Seguimos en Almirante Brown. En esta oportunidad pudimos conocer de que el bloque Cambiemos del Consejo Deliberante ha sufrido una ruptura, digamos, porque, bueno, la presentación de candidatura para intendente de Almirante Brown siempre se supo y ha recaído en la persona del doctor Carlos Regazzoni. Y en esta oportunidad se presentó otro bloque, también denominado Juntos por el Cambio, y ellos nos explicaron un poco. En realidad nosotros lo denominamos quiebre, rotuda, pero bueno, ellos dicen simplemente es una ampliación de Juntos por el Cambio. Así que escuchamos a los protagonistas. En este caso habla la concejal Miriam Ibeiro y también el concejal Claudio Villagra y el defensor del pueblo Sergio Guerriere. La vemos. En verdad nosotros vamos a abrirnos del bloque Cambiemos para conformar un nuevo bloque que se va a llamar Juntos por el Cambio, justamente porque nosotros celebramos la apertura que tuvo el presidente de la nación en la convocatoria de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente. En esta nueva Argentina que se viene, donde Mauricio Macri va a renovar su mandato y la gobernadora María Eugenia Vidal también en provincia, de apertura, de consenso, de diálogo, de trabajar para terminar la grieta entre los argentinos. Y bueno, nosotros no nos sentimos representados hoy por algunos concejales del bloque que, bueno, justamente en la conformación de las listas últimas hemos quedado excluidos del armado político muchos sectores de Cambiemos. Y bueno, en ese sentido es que hemos definido armar un bloque nuevo con una nueva apertura de convocatoria y para seguir trabajando, por supuesto, por el proyecto nacional de Mauricio Macri y provincial de María Eugenia Vidal. ¿Pero llevan un candidato a intendente acá en Almirante Brown? No, no, nosotros no. Ellos se conformaron, hay un sector de Cambiemos que han conformado una lista vecinalista, donde está Walter Cipac, algunos tienen representación social, representación de radicalismo. Yo no conformo la lista, pero sí valoro el esfuerzo que están haciendo por darles una representación a los vecinos que no se han visto reflejados o no se sienten representados por Cambiemos o por la lista de regalzón en Almirante Brown. Bueno, y ellos lo que dicen, que me parece bárbaro, por eso digo que es muy valioso lo que ellos están haciendo, es que tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como el presidente Mauricio Macri no pierdan un solo voto. Hay muchos vecinos que no quieren votar al candidato de Cambiemos en Almirante Brown. Y ellos van a representar una alternativa, pero no conformo el espacio, pero sí lo creo muy valioso. ¿Pero sí van a integrar el mismo bloque con ellos? No, Claudio Villagra, el único concejal que integra el bloque es Claudio Villagra, él no es candidato en la lista, pero sí apoya a la lista vecinalista. En la conferencia de prensa yo decía que no hay que verlo como una ruptura, sino como una ampliación de Cambiemos, porque en realidad tanto Miriam como yo y como Manuel Eustondo en el consejo escolar conformamos un bloque que contiene un montón de compañeros de diferentes sectores, del radicalismo, del peronismo, de movimientos sociales. También hay gente del Toti Flores acompañándonos, que bueno, que en realidad estamos conteniéndolos y direccionando el voto a nuestra gobernadora y a nuestro presidente, Mauricio Macri, y es una manera de contener a gente que no ha tenido contención por una manera, por un estilo de ser política, que fue restando y solo basta ver el grupo de gente enorme que era en el 2015 y hoy ver a lo que se ve reducido el Frente Cambiemos en Brom, preocupa. Y en ese sentido es que hemos construido esto y estamos impulsando y motorizando el voto a nuestra gobernadora y a nuestro presidente con una boleta vecinalista que encabeza Walter Zipa. Es una forma de hacer política que tiene que ver mucho con lo territorial, mucho al servicio del vecino, estar presente en cada uno de los problemas. Y la gente en la cual yo vi reflejada en esta reunión de hoy, gente que está muy consustanciada con sus vecinos, llámese PIA Sociedad de Fomento, Movimientos Sociales, como explicaba bien Claudio, tenemos sectores del sector gremial, de los trabajadores que están acompañando esta nueva forma de hacer política y obviamente que es la que nos sentimos identificados y de una u otra forma capaz que no se supo o no se quiso ser interpretados desde otro sector, ¿no? Caminar que Walter Zipa, quien a nosotros estamos impulsando como candidato a intendente, es un hombre de Brown, es un hombre que tiene una fuerte incidencia sobre el desarrollo, es un emprendedor, es un hombre que arrancó de abajo y producto del esfuerzo y de su ocasión al trabajo y a las decisiones que ha tomado en su vida, logró llegar a donde llegó. Es un hombre que trabajó mucho en el 2008 sobre la paz social en el parque industrial, activamente en lo que se denominó boleto obrero dentro del mismo parque industrial, para que los trabajadores del parque puedan viajar hacia... con la línea 521 pueden llegar tranquilamente a sus hogares de trabajo. Un hombre preocupado por lo social, por el desarrollo, por las calles, por la seguridad, por la sustentabilidad que tiene que tener nuestro municipio. Y creo que es un momento importante para demostrar que quien se involucra, se involucra porque realmente tiene una razón de ser. Desde aquí informa, el noticiero donde se escucha, todas las voces, lunes 2240, conduce Virginia Andino. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. Caramba. No dudes más y comunícate con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.